Queremos informar a la comunidad que para desarrollar el importante proyecto de remodelación de Avenida Cuatro Esquinas por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se ejecutarán obras en esta arteria y en la Avenida del Mar, por lo que se implementó un plan de desvío que considera como rutas alternativas durante el periodo de ejecución de los trabajos, las calles Los Perales, Avenida Pacífico y Los Arrayanes, plan de desvío que comenzará este jueves 22 de septiembre y tiene fecha aproximada de término el 27 de diciembre del presente año. En los tramos intervenidos se habilitará el tránsito solo para residentes del sector. Les invitamos a respetar el plan de desvío de Avenida Cuatro Esquinas durante el desarrollo de estas importantes obras que buscan aportar a una mejor conectividad de la conurbación.